¡Hola! ¡Buenos días! Espero que se encuentren súper bien. Hoy es... ¿hoy qué día es? Viernes. Para ustedes es sábado y sé que ayer no tuvieron vlog. Lo siento, este... pasó un infortunio, falleció el amigo de Mario, entonces, pues bueno, no son como que las condiciones apropiadas para grabar un vlog. Y sí, es por eso que ahorita estamos aquí. No sé dónde carajo salí porque voy con mi abuelita. Porque mi abuelita tiene un problema en sus piernitas. Necesita lo que son... vendas porque tiene varices, entonces necesita tener las piernitas vendadas. Entonces, pues bueno, vamos a dejarle sus venditas y de ahí no sé a qué hora vaya a venir Mario porque... Bueno, él llega tarde. ¡Hola Lorena! Saluda a la cámara, tripas. Diles, ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, hermoso! El novio de Camila. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que Tripa se emociona mucho al jugar. ¡Au! ¡Me enterró su uñota! ¡Ahí! ¡Au! Quería pasar a la iglesia. De hecho, quería ir a ver a mi papá. Él está en una cripta. Entonces... Me metí en la calle con mucho tráfico. Este, sí. Quería ir a ver a mi papá. A dejarle una carta que hice. Más que una carta, es como un pensamiento. Pero la verdad... Este... Está asqueroso el sol. Y aparte está cerrada la iglesia. Entonces, no tiene chiste. Estar ahí esperando en el sol. Está cerrado, pues. Y... Ay, me metí en la calle con mucho tráfico. Pero bueno. Ahorita vamos a ir mejor a lavar el carro de una vez. Porque sí, ya está bien sucio. Si lo vieran, me regañarían de lo sucio que está. Porque sí está así como muy... Puerco. Tiene cacas de pájaro. Tiene de todo un poco. Entonces, mejor vámonos a lavarlo. Bueno, que lo laven. Yo no lo lavo. Este... Mi mamá siempre me ha dicho que lo lavé yo. Que para... No sé. Para no pagar. Pero... El... El estar ahí en el sol lavando. Mejor... Sabes, le pago a alguien. Genero empleo. Y... Lo lavan. Perdón si voy así como muy... Pero bueno, vengo manejando. Entonces... No es como que... Lo más... Recomendable. Creo que ya voy a llegar al auto lavado. Ajá. Entonces... Pues bueno. Ahorita nos vemos porque... Ya llegué. Acomodando el carro. 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 Estamos viendo... Frozen. Otra vez. Con Isabela. Y... Estamos viendo Frozen. De nuevo. Comiendo totis. ¿Por qué no? Un totis. En lo que esperamos la comida. Y Camila también anda por aquí. Saluda, Camila. Sí. Saluda. Y en lo que esperamos también a Mario. A ver que venga. Y hace mucho sol. Demasiado. Demasiado. ¿Está buena la película ahora, Isabela? Sí. Tan malo. Vamos a enfocar. ¿Está buena la película? Estamos viendo Frozen. Ayer la vi con Isis. Y hoy la veo... Con... Velita. Estos otis ya saben un poco rancios, Isabela. Sí. Ya saben feo. Saben feo. Y me lo sigo comiendo. ¿Por qué no? Hola. Mario ha llegado. He llegado. Y vamos camino a Best Buy. Para ver si... Hay algún forro o algo especial. Para poder meter... La cámara o el iPod al agua. O... Que me convenga mejor... Comprar una cámara. No sé cuál sea... Más... Rentable. Y ahorita vamos a ver opciones. Y está todo el relajo aquí en Churubusco. De hecho, en esta plaza donde vamos a ir... Es donde les posté en Instagram... Que... Venden Elf. En Chedragui. Entonces... Y ahorita se las enseñamos cuando lleguemos. Para que la vean. Los precios son los mismos... Que en la página oficial. Este... Tendré que haber estado a lo mejor... Un poquito... Más este... Más este... Accesibles, ¿no? Porque... Pero bueno... En Estados Unidos... Los productos cuestan un dólar... Aquí cuestan 50 pesos. Que son como... 3, 4 dólares. Ajá. Entonces... Si está un poquito... Más caro. No. A comparación de cómo... Son realmente... Pero bueno... Como así. De ahí... Plaza Centralia. Es aquí donde... Venden... En Chedragui Elf. No he visto el otro de Chedragui... Si... Si vendan Elf. Aquí lo vimos... No está tan surtido... Así que digan... Uh... Pero bueno... Algo es algo, ¿no? La tenemos. Acabamos de entrar a Best Buy... Y compré mi cámara. Y de hecho le venía diciendo a Mario... Que ojalá que hubiera una promoción... Porque estaban como en... 4 mil, ¿no? 3 mil 500. 3 mil 500 las cámaras. Y le venía diciendo a Mario... Ay, ojalá hay una ganga... Que quién sabe qué... Para que me alcance. Y estaba justo... En lo que traía. Este... No. Subimos la escalera eléctrica... Y en ese momento ahí surgió... Como... Parte de magia. Claro. El cartel de la promoción. Y nosotros así como que... Porque era justo... Justo lo que traíamos. Entonces... Pues bueno... Ya la tengo. Mi cámara acuática... Que es como... Lo que quería. Eh... Se me fue todo mi dinero. Pero... Va a servir muy bien. Para los vlogs. Más que nada. Entonces... Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Y graban video full HD. Y es del mismo pixelaje que la que están viendo. Entonces... Supongo que está bien. Sí. Es naranja. Había... Azul... Y verde. Y verde. Pero era la única que había. Estonia. Entonces... Bueno... Vamos a abrirla. Eres. Y... No. Te voy a poner. Bueno, hace algún tiempo me pidieron en Face que les explicara cómo estaba lo de mis dientes, lo de la mola del juicio y demás. Bueno, aquí sigue Mario. Hola. Sí, me preguntó Karen Eli que le dijera si mi experiencia con lo de la mola del juicio porque creo que ellas se la van a sacar. Y me dijo en la mañana o ayer que se la van a sacar en dos semanas. Entonces que está súper nerviosa y te comprendo porque yo también estaba súper nerviosa cuando me dijeron que me las iban a sacar. De hecho a mí me dijeron que me las iban a sacar desde los 12 años. Pero nada más querían que llegara la mayoría de edad y que pues sí que salieran un poquito para ayudarlas y que no estuvieran tan adentro para hacerlo más fácil. Este, a mí me las sacaron... ¿Cuándo me sacaron la mola? Hace ya dos semanas. Bueno, yo este... Dos semanas o casi tres semanas. Este, llegué súper nerviosa al consultorio. De hecho Mario no me acompañó porque... ¿Por qué no me acompañaste? No me dejaste. Bueno, es que ya me estaba diciendo que le daba más nervios que yo fuera a acompañarla. Así es que pues me quedé a esperarla. Este, pero chistoso porque regresó poquito después así como... Ya llegué. Y que todos estábamos pensando que le habían corrido por escandaloso, ¿sí? Ah, sí. Porque, bueno, llegué y más que nada yo siento que es la confianza que te dé tu dentista. Al menos el mío fue muy paciente, muy amistoso se podría decir. Y te crea primero una confianza para que, bueno, te dejes extirpar algo, ¿no? Sí, llegué, se ponen, te empiezas así como a decir, no, pues es que mira, voy a usar este material. Me pusieron la anestesia, me abrieron así la bocota y me anestesiaron acá. Entonces inmediatamente con la anestesia yo sentí como... Como que se me estaba cayendo el cacho, así como que súper pesado. Como si me hubieran puesto una piedra ahí y estuviera así como jalando. No sé si me explico. Ay, señor de la basura, cállese. Bueno, mira, se queda aquí atrás. Entonces sí, con la anestesia, bueno, luego sientes que como que te pesa. Y empiezas a sentir, ya no sientes esa parte. Y cállese. Bueno. Sí, como que se te duerma. Después de eso, te esperas así como un momentito y en lo que hace efecto. Y bueno, al menos a mí me estuvo ahí platicando y todo, ¿no? Esas anécdotas dentales del señor. Y entonces ya así como que te empieza a picar como cuando las caricaturas que dices, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Así. Entonces ya dices, no, pues no siento. Bueno, lo sientes, pero no te duele. Eso es importante. Sí vas a sentir todo el procedimiento, pero no te va a doler. O sea, nada más vas a sentir como que te están tocando, como que te están escarbando, pero no vas a sentir dolor, vas a sentir como cuando, como que te rascan, ¿no? Como que te están... Ajá, sí, nada más así como que, ajá, como si te estuvieran haciendo así como que... Pero pues no te va a doler. No te duele. Entonces yo pensé que me iban a dormir todo, todo, todo y que no iba ni a sentir, ¿no? Si lo sientes, pero no te duele. Entonces ya que se te durmió y todo lo demás, ya empezó así como a... Hay un como elevador que... A ver, Mario, préseme tu mano. A ver, no. Así, ponlo así. Bueno, es así como un elevador. Y aquí está tu muela. Entonces lo que hace este elevador es separar las encías para que tu muela se quede como floja y entonces ya él pueda empezar a escarbar y a hacer movimientos y después con unas pinzas empieza a retirar la pieza. Entonces eso es... No te puedo decir... No, eso no es lo más feo porque la verdad yo ni sentí cuando me abrieron la encía ni nada. Lo que sí se siente y se siente cañón es cuando te la están jalando. Entonces te ejercen así como presión y... Sí, como... Sí, te están quitando la muela. Entonces sientes y cuando sale se sienten así las raíces. Se siente como se va desprendiendo todo. Al menos... Bueno, fue de este lado la mía. Cómo se desprende todo así. Hasta sientes como las raíces como van bajando. O sea, eso sí se siente raro y se siente así como que... Pero de nuevo no duele. Pero no duele. O sea, nada más lo sientes. Entonces, en mi caso fue necesaria una segunda dosis de anestesia. Porque la primera... O sea, no me dolía ni nada. Pero yo quería como más anestesia para poder tener la confianza de dejarme y saber que ya sáquela. Entonces me pusieron la anestesia, la segunda. Me esperé tantito y entonces agarré fuerzas y dije, no, ahora sí ya. Entonces la jalaran y ya. Otra vez con el elevador ese cierran tu encía. Y al menos a mí en este espacio que queda me pusieron una pastita, ¿no? Para evitar que el medicamento entre y también para que entre el aire y que se infecte. Porque si te entra aire al hueso, ahí sí duele. Entonces, bueno, te recomiendan que te pongas tu hielo, que tomes la nieve de limón, que no te asolíes. ¿Qué otra cosa? Pues sí, pues cualquier... muchas recomendaciones que te dan para que te cuides. Que comas este blandito, caldo de pollo. Yo era el único que comí, caldo de pollo. Y... sí, pero a mí no me dolió. Hubo... bueno, había personas que me dijeron que me iba a doler como al alma. Este... que se me iba a hinchar así todo. Todo... pero no. De hecho, creo que... Este, la mayoría... bueno. La mayoría de la gente que dice que duele mucho y todo así. Bueno, por lo menos las que me han dado en chumis son ya gente grande. Y que en su tiempo, pues, si se lo sacaban así a lo... Pero, pues, ahorita ya, pues, de todo lo que hay, te ponen resina, te ponen anestesia. También depende de cada quien cómo reaccionar a la anestesia. ¿Hay algunos que necesitan más dosis? Yo parecía drogada. Cuando regresé, estaba hasta dibujando peces y... Parecía drogada, en serio. Eso no es... bueno, no tiene nada de malo. Es normal. Te quedas dormida, este... Pero si tienes... Bueno, al menos yo te recomendaría que sí te quedes como que dos días, tres días de reposo. Para que... Bueno, en sí tu mandíbula se te queda dolorida. No tanto del procedimiento, sino de que tuviste toda... De que estuviste con la boca abierta. De que estuviste con la boca abierta. Mi procedimiento duró media hora, ¿no? No sé. Menos, un poquito menos. Menos de media hora. Entonces, es súper fácil y no duele. Yo en serio pensé que sí me iba a doler hasta el alma. Me faltan todavía las tres muelas. La que es de este lado sí está pesada porque viene recargada y viene acostada. Entonces, me explicaron que ahí sí tienen que fraccionar hueso. Bueno, la encía. Y también fraccionar el diente. Entonces, esa es la que me da miedo. Las demás vienen bien. Esta no. Entonces, ya si me duele en esta, ya les estaré diciendo. No saben que sí me dolió. Pero sí, la recomendación es que tú tranquila. La mayoría de los dentistas son rápidos. Y no te va a doler. Entonces. Tranquila, respira y confía en la anestesia. Que es muy poderosa y es muy buena. Bueno, estamos cerca de nuestros terruños maravillosos, mágicos. Que son la prepa 2. De hecho, está aquí atrasito. Justo aquí atrás. Y con esto nos despedimos. Ya no vamos a hacer nada. Este, pues sí. Ya fuimos por nuestro heladito. Un helado rico de nutriza. Con crema de limón. Chispas de chocolate. Chocolate líquido. Y galleta Oreo. Bueno, eso es lo que yo pedí. Y Mario pidió de... Yo lo pedí más exótico. Yo con kiwi. Con chispas de yogurt. Con frutos rojos. Y galleta Oreo también. Es irresistible la mendiga galleta Oreo. Entonces. Y ahorita, pues vamos emprendiendo la graciosa huida. Con todo y que están las obras y todo eso. Ahí se ve. Sí, está asqueroso. Churubusco. Entonces, pues nos estamos acercando a la boca del lobo. De hecho aquí, miren, no sé si se vea. Ah, truenos. Ahí te pudiste haber metido. Sí, me pude haber metido. Sí. No. Pero bueno, este... Y pues sí, ya vamos regresando. Y pues nos estamos viendo en un nuevo video. Bueno, eso es una línea de ello. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en un nuevo vlog. Que estamos haciendo vlogs por nuestras vacaciones. ¿Las vacaciones coincidentes por primera vez? ¿En cuánto tiempo? Cuatro años, casi. Casi cuatro años. Así que nos estamos viendo. Cuídense mucho. No tomen. Y si toman, me mitan. Digo, no manejen. Nos vemos. Bye.